Nuestros sabores. Azteca 13, imagen de nuestro México. ¡Ya me rasta! Esta sociedad está llena de hipocresía. Gloria Trevi fue detenida hoy en Río de Janeiro, en Brasil. Imágenes exclusivas de la detención de la Trevi y de Sergio Andrade. ...trasladados a las oficinas de la Policía Federal. Serían enviados a Chihuahua para que sean juzgados por el delito de corrupción de menores. Pero más allá de este escándalo, a los detenidos allá en Brasil les espera largos procesos judiciales. El 13 de enero de 2000 la persecución policíaca terminó. Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Portillo enfrentaron por primera ocasión el peso de su impunidad. Fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil e ingresados a crudas y deplorables prisiones. Comenzando entonces el ajuste de cuentas entre víctimas y victimarios. Soy Laura Suárez y aquí inicia Gloria Trevi, el rostro del engaño. El 13 de enero del 2000 las cadenas televisivas difundieron profusamente una imagen que difícilmente podrá ser olvidada en México. La cantante Gloria de los Ángeles Treviño, su representante Sergio Gustavo Andrade Sánchez y su corista María Racanel Portillo Jiménez, protagonistas de la historia más cruda originada en el espectáculo nacional, habían sido detenidos. Se hallaban en una patrulla, penetraban la policía federal de Río de Janeiro y sus rostros eran sometidos de una vez y para siempre a filiación carcelaria. Custodiados por elementos de Interpol México parecían inmutables. Incluso Gloria intentaba sonreír. Pero ahí, justo el día que Ana cumplía dos meses de muerta, enfrentaban por primera ocasión el peso de impunidad. La aprehensión fue realizada a las 10.30 de la mañana cuando Sergio Andrade, Gloria Trevi y Katia de la Cuesta se dirigían al Palo de Azúcar, popular centro comercial de Río de Janeiro. Apenas habían salido del apartamento 401 del edificio 136 de la calle Domingos Ferreira, cuando dos hombres pidieron al manager y la cantante que se identificaran. Eran ellos, los mismos rostros buscados en más de 176 países. Cuando Andrade supo esto, se ufanó. Consciente estaba ya que sus días de libertad estaban contados. Tras el envío de Karina Yapor y Marlene Calderón a México, Andrade sabía que ésta había sido detenida por las autoridades de Chihuahua y que los Yapor no cedían en su denuncia pese a los intentos desesperados de Karina, que continuaba en comunicación con Sergio, cuyo escondite en Brasil había sido ya descubierto. Consciente, mantuvo el alquiler de Constante Ramos, pero cambió de sitio alquilando otro departamento en Copacabana. El 31 de diciembre de 1999, Carla de la Cuesta arrendó el apartamento 401 del edificio 136 de Domingos Ferreira. Pero el paraíso carioca estaba a punto de concluir. El 12 de enero de 2000, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil giró una orden irrevocable. La detención de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Portillo en Río de Janeiro, Brasil. Sorpresivamente, la mañana del 13 de enero del 2000, Sergio Andrade decidió salir de su escondite. Como era costumbre, Katia se disponía a ir al centro comercial Palo de Azúcar para comprar los ingredientes con que preparaba las banderillas que Sergio le hacía vender en las playas de Copacabana. Andrade dijo que la acompañaría. Gloria se unió. Fuera, los esperaban elementos de la Policía Federal Brasileña. Y ese día yo iba a ir a comprar las cosas para hacer las banderillas. Y decidió salir con Gloria, él y Gloria, ir conmigo al supermercado. Y dije, bueno, pues, yo qué, ¿no? Si quieren salir, salgan. Se me hacía raro, ¿no? Porque ellos casi no salían. Y justo en la esquina, este, fue cuando... Ahora sí que de la A a la Z, en todos los aspectos, así con que... ¡Ah! Ya. Luego tocan, y yo estaba encerrada en un cuarto con Lilian. Entonces, este, tocan y abren mal. No, que somos de la, quién sabe qué, federal, que no sé qué. Yo, no, ya bien, o sea, nos tenemos que estar así. Este, que queremos sus pasaportes, que no sé qué, vengan con nosotros. Se llevan a Carla y a Mario. Nosotras, Lilian y yo bien preocupadas, empezamos a platicar, ¿verdad? O sea, que la Interpol lo estaba siguiendo, que el esto, que el otro, que ya sabían, este, que habían ido a casa de Lilian. Y yo, ¿y cómo no? ¿Cómo salió aún así? O sea, ¿qué pasó? O sea, ya como que me empezaba a dar una idea, ¿no? Y, este, en eso llegan y tocan, tocan. Y nosotros dijimos, pues, han de ser, ha de ser alguien. Era Katia. Este, no ha de traer llaves. Salimos y la abrimos. Y las, y nosotros así, ¿no? ¿Y qué pasó? No, son de la policía, de la Interpol, México, de la Interpol. Así, ¿no? Como que, pero para taparnos la risa, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que vienen a ver las cosas, que no sé qué. Ah, ok. Ah, pasen, pasen. Pues yo corrí, agarré de la cocina un paquete de galletas y a comer. Así, de plano. O sea, a partir de ahí fue fiesta para mí. O sea, te juro que pasaba, agarramos un jueguito de Sergio de esos de Tetris y nos pusimos a jugar. O sea, para nosotros fue la rebelión. En el momento en que detuvieron a Sergio, no sabíamos cómo contener la risa. O sea, nosotras ante nosotras mismas sabíamos que teníamos que seguir aparentando. O sea, y aparentábamos de repente, ay, ching, pobre, es que barbaridad. Y acto seguido nos daba risa cualquier tontería y platicábamos y comíamos y... ¿Has de cuenta? Era una fiesta. Era una fiesta. Que podría abrir una segunda averiguación contra el manager. Por ello, de la misma forma que Francisco Ariel fue abandonado en España, Milton quedaría en algún lugar de Río de Janeiro. Pero con Andrade en la cárcel, las chicas no cumplirían esa orden. Fuimos a despedirnos de él o algo así. Y nos dice, yo creo que vamos a tener que dejar a Milton en un hospicio. Así, ¿no? Y nos mandaron a firmar unas cosas y Carla y yo llorando. ¡Ah! Y Katia también llorando. Claro, con Sergio en la cárcel, pues todas dijimos, agarramos el valor y dijimos, ¿sabes qué? Porque, I'm sorry, Sergio, pero Milton no se va a ir a un orfanatorio. Obviamente, Sergio en la cárcel, yo nunca jamás en la vida. Si me entiendes, ya desde ese momento, yo ya no lo iba a hacer. O sea, ya no lo iba a hacer. Ya no me iba a agarrar a trancasos, ¿verdad? La noticia de la aprehensión de Andrade y Trevi dio la vuelta al mundo. No era para menos. Concluía así una huida de casi tres años. Dos de los cuales se habían negado a atender con seriedad las acusaciones de corrupción de menores y la denuncia emprendida por Miguel Yapor y Teresa Gómez, padres de Karina. Reclutada al grupo a los 12 años de edad. Madre de un hijo a los 15. Abandonado en España. Procreado con el manager. Sorprendía, además, el estado físico en que ambos habían reaparecido. Gloria estaba muy lejos de la imagen de superestrella. Vestida modestamente con una camiseta y falda amplia. Evidenciaba un sobrepeso que en el caso de su representante resultaba absolutamente impresionante. Andrade se mostraba, además, desaniñado, sucio, grotesco y huraño ante la prensa. Y Sergio Andrade, acusados en México de rapto y corrupción de menores. Según fuente de la policía que no quisieron identificarse, aseguraron que desde el miércoles sabían el paradero de Gloria Trevi, pero hasta hoy consiguieron la orden de captura de un juez en Brasil. Tras ser fotografiados e interrogados, Andrade, Trevi y Portillo fueron separados por primera ocasión en 16 años debido a que en diciembre la prisión especial de la Policía Federal de Río de Janeiro había sido cerrada. Sergio fue trasladado a la cárcel de Frey Caneca, mientras que Gloria y María ingresaron a la casa de custodia Nelson Hungría. Deplorables complejos penitenciarios, construidos un centenario atrás y sobrepoblados al triple de su capacidad. Las reacciones no se hicieron esperar. Eduardo Andrade, hermano de Sergio, entonces senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional y cuya carrera política ya había empezado a sufrir estragos por el escándalo, hizo su primera declaración pública. Debe aplicarse la ley como a cualquier otro ciudadano. Yo no tengo ni he tenido nunca la menor intervención para impedir que la justicia se realice. Obviamente, pues, como ser humano tengo afectos, pero estos deben estar siempre por encima de lo que es el cumplimiento de la ley. En cambio, Manuel Treviño Cantú, padre de Gloria Trevi, enfrentaría en silencio a la prensa a su llegada a Río de Janeiro, país que apenas en diciembre había visitado para consolar a su hija por la muerte de Ana. Las cosas se complicarían más. Juan Miguel Ponce Edmondson, entonces director general de Interpol México, anunció en Brasil la existencia de dos menores más dentro del grupo, Valentina y Milton, hijos de Carla y Carola de la Cuesta, nacidos en territorio brasileño, los que junto con Katia de la Cuesta serían deportados a México, donde Katia sería presentada ante el juez cuarto penal de Chihuahua para responder a la orden de aprehensión girada en su contra. La noticia cimbró a la familia de la Cuesta. Ahí se enteró que Carola, de 17 años, había tenido un hijo varón con Andrade y que Katia, al igual que Marlene Calderón, ingresaría al cerezo preventivo femenil de Chihuahua, quien sabe por cuánto tiempo. La suerte de Andrade, Trevi y Portillo era peor. Separados, permanecerían en los penales brasileños sometidos a un largo proceso de extradición, el primero que se llevaría a cabo desde 1938 entre Brasil y México. Separado el clan, Interpol México sometió al grupo a un proceso largo, física y económicamente desgastante que provocaría las declaraciones en contra de Sergio Andrade y Gloria Trevi. Tras la detención, Liliana Regueiro fue la encargada de destruir las cartas, fotos y documentos inconvenientes para Sergio. Por orden de este, básicamente rompió todas las cosas de Karina, el diario, las cartas de Gloria y la partida de nacimiento de Ana Dalai expedida por el hospital Miguel Couto. Pero guardó otros documentos en una caja de seguridad que se había contratado del 15 de diciembre de 1999 al 14 de enero del 2000. A través de Selma Santos, mujer que trabajaba en la Policía Federal y alquiló al grupo el apartamento en Conde de Bonfín, conoció y contrató a los abogados brasileños Otavio Becerra y Rodrigo Barreto, así como se encargó de las visitas a la cárcel. Ahí, María Portillo le entregó en presencia de Gloria, pero sin que ésta se diera cuenta, la cruz de madera envuelta en una hoja de papel con que Ana Dalai debió haber sido enterrada. Ahí, Gloria confesó llorando a Liliana que pese a las relaciones sexuales sostenidas con Sergio tras la muerte de la niña, no estaba embarazada. Y ahí, Sergio ordenó a Liliana escondiera en Córdoba, Argentina, a Sonia, Antonia y Wendy, embarazada de seis meses de María Miel, la novena hija de Sergio Andrade, cuya defensa habría de convertirse en un verdadero motín, motivo de pugnas circenses entre los propios abogados y la madre de la intérprete. Con la ayuda de su hermano, Eduardo Andrade, Sergio contrató en México el bufete de Alejandro Jaimes y en Brasil, a Otavio Becerra y Rodrigo Barreto. Consciente de que la separación con Gloria y María podía provocar que éstas empezaran a hablar al verse lejos de su dominio, presionó para que los trasladaran a una cárcel especial donde se mantuvieran juntos. Lo logró. Dado que el proceso de extradición habría de requerir una audiencia del trío ante el Supremo Tribunal Federal, un mes después de su detención, Andrade, Trevi y Portillo fueron llevados a Brasilia e ingresados en la prisión especial de la Superintendencia Regional de la Policía Federal. Ahí, por primera ocasión, Sergio y Gloria rompieron el silencio y afirmaron ser inocentes. Que Dios los bendiga a todos. Estoy tranquila. Estoy con mucha saudad y como dicen acá, extrañando mucho a la gente de mi tierra. Gracias, gracias. Yo estoy hablando en nombre de Gloria y en nombre de Mario. Nosotros somos inocentes. Nosotros somos víctimas de una situación muy problemática que han creado los medios de comunicación y principalmente las televisores. Estoy dolido porque en México están sufriendo tres personas presas sin ningún motivo ni culpa. Estoy dolido porque muchas cosas han sido cambiadas. Una persona como Gloria, una persona inocente, una persona que ha trabajado toda su vida, no tiene por qué estar presa. No podemos ser presos sin tener un proceso ni haber sido juzgados, ni condenados. Solamente justicia, que la gente diga la verdad. Solamente eso. Vamos a hablar con la verdad. La verdad es que somos inocentes. Las cosas no son como las hablan en México. No secuestré, no maté, no robé. Yo no soy una persona de mal. Yo no he ejercido la prostitución. Gloria tampoco, Mari tampoco. No, no. No secuestramos niñas. No hicimos esas cosas. Yo soy católico desde mi infancia. Desde ahí soy católico. Hice mi primera comunión. Me casé por la iglesia. Soy católico. Pero en los hechos, las cosas eran muy distintas. En un intento por separar las defensas, el padre de Gloria contrató en Monterrey a Gerardo Jiménez Cantú y en Brasil a Gerardo Grossi, los que meses después renunciaron hartos de no poder luchar contra el peor enemigo de la cantante, Sergio Andrade, quien desde la cárcel continuó ejerciendo presión sobre las chicas a través de Jesús Yañez y Arturo Grado Flores, contratados en Chihuahua para defender a Katia de la Cuesta y Marlene Calderón, de manera conjunta con Alejandro Jaimes y Marcelo Suárez. Este fax, escrito por Gloria Trevi y enviado a Alejandro Jaimes, da cuenta de la estrategia que en un principio Andrade ejecutó. En un total de siete hojas, Gloria indica lo que deben responder sobre Karina Yapor, negando una y otra vez que no abandonó al menor, que la presionan y obligan a mentir sobre la pareja en aras de seguir con un circo montado para dañarlos. A Suárez y Jaimes, Gloria les pide que mantengan el orden entre los padres de Katia y Marlene, así como entre los abogados Llanes y Grado Flores, a los que tacha de un evidente intento por figurar. Gloria solicita también un contacto estrechísimo con los padres de Katia y Marlene, e incluso les indica que les proporcionen ayuda económica y contraten al padre de las hermanas de la cuesta, psicólogo que tras lo sucedido con sus hijas, obviamente, perdió toda credibilidad profesional. Y como pago, ofrece propiedades en México sobre las que pueden tramitar préstamos, conservarlas, o incluso venderlas. De la misma manera, por órdenes de Andrade, Liliana Regueiro hizo elaborar y firmó el 26 de junio del 2000 la Escritura 52, Sección B, confiriendo poder especial, irrevocable, y sin límite de tiempo, a favor de los abogados brasileños Otavio Becerra y Rodrigo Barreto, para que estos vendieran y transfirieran las fincas, los sauces y los tres caballos de España para pagar los servicios de su defensa. A mí me impresionaron para que hiciera un poder para, o sea, hacia ellos, para que ellos la vendieran. Al final de cuentas, se quedaron con el dinero o para pagarlos a ellos, o sea, lo tuve que hacer. Exacto, como pago en su defensa. Y lo hice. Un poder por 90 días por una sola propiedad. Luego hice el poder por tiempo indefinido por las dos propiedades. A nombre de Octavio Becerra y de Rodrigo Barreto. Exacto. La primera de los 90 días era hacia los cuatro abogados. A los dos de México y a los dos de Brasil. Luego nada más se hizo para los vecineros. Entonces es un poder supuestamente amplio que tiene que hacer la negociación de todas las bebidas, pero no dice que ellos se quedan con dinero ni si en dónde la deposita nada. Lo lógico es que el dinero lo recibe la dueña. O sea, no dice en ningún momento que pasa de ser nombre de otra persona ni de ellos. O sea, nada más es que la vendan. Lo que me enteré de una persona de la inmobiliaria es que ellos le dijeron a la persona que ya llevaban hace una semana que ya estaba vendida la propiedad, una de las propiedades. En México, a través de Carla de la Cuesta, Andrade giraba instrucciones básicamente sobre Karina Yapor, quien bajo el alias de Lucía y ayudada por Arturo Grado Flores y los agentes de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, debía estar en comunicación telefónica constante con el manager. Dar entrevistas con su hijo, desmintiendo a sus padres y asegurando que estos la golpeaban y tenían prácticamente secuestrada. No mantuve contacto directamente con ella, pero sí lo mantuve con algunos abogados de la defensa y pues con las personas detenidas en Brasil, principalmente con Sergio, vía telefónica. Yo hablé con Carla de la Cuesta vía telefónica, ella obviamente se cambia el nombre y me dijo obviamente bueno, cuando me hables no me hables como tú, o sea, dime un nombre y se acordó que el nombre iba a ser Lucía. Así lo hice, cada vez que yo hablaba era Lucía, pero ellos sabían perfectamente que era yo y sabían que no, yo les decía oigan, soy una persona que me llamó Lucía, sabían perfectamente de quién se trataba y por qué lo estaba haciendo yo así. Incluso el licenciado, abogado de Sergio, le llamaba, exactamente, le llamaba a Sergio, no Sergio, le llamaba o el señor o tu primo. Posteriormente tuve una comunicación con el licenciado de Marlene, con Grado Flores, incluso lo vi una vez personalmente. El licenciado Grado Flores me dijo en el juzgado cuarto de lo penal que le urgía que yo le hablara que porque tenía un fax que me había mandado Sergio desde Brasil y tenía instrucciones para mí y que era importantísimo que me comunicara con él. Que ya era tiempo de que yo me fajara los pantalones, que saliera, que hiciera lo que pudiera para arreglar la situación, que las cosas no estaban saliendo como se habían acordado, que viera la forma de salirme con el niño, hacer entrevistas, etcétera, cosas relacionadas a que no estaban saliendo las cosas como se había acordado anteriormente. Sin embargo, inesperadamente Karina Yapor se retractó y los fantasmas del pasado regresaron para pasarle factura a Gloria Trevi y Sergio Andrade. Mientras, en Brasilia, Sergio Andrade echaba mano de viejos recursos aparentando ser víctima ahora del síndrome Guillén Barre. Enviaba cartas a los familiares solicitando su confianza y proponía matrimonio a Karina para echar abajo la denuncia de sus padres. En México, las acusaciones en su contra se desencadenaron vertiginosamente. Un fantasma del pasado sometió a proceso a Andrade, Trevi, Portillo y Rosa María Esquivel ante el 36º juzgado del crimen en Santiago de Chile por los delitos de asociación ilícita y secuestro cometidos en agravio de Edith y Tamara Zúñiga Poblete, quien llegó a Chihuahua para ajustar cuentas con el manager y la cantante el 7 de febrero del 2000. Junto con sus padres Fernando Zúñiga y Laura Poblete, la chilena declaró ministerialmente la historia de maltrato sexual y rapto que vivió de 1995 a 1997 a manos de Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Portillo. Su testimonio robusteció la denuncia de la familia Yapor no fue la única. Un día después, Karina, la principal víctima, rindió su primera declaración y aceptó que Sergio Andrade era el padre de su hijo. Y aunque lo exculpó de los delitos de violación y rapto, los exámenes médicos y psicológicos practicados sobre su cuerpo revelaron lo contrario. Cinco meses después, a fines de junio, Karina no soportó más la farsa. Cansada de la presión de Andrade, el señalamiento público, el sufrimiento de sus padres y el acercamiento a su congregación cristiana, Karina rompió las ataduras con el clan e inesperadamente convocó a una conferencia de prensa donde se retractó lo que dijo y el bebé hundió a la pareja. Lo único que yo vine a decir fueron algunas de las muchas mentiras que se han manejado en la defensa y que yo ya no estoy dispuesta a sostener. Yo llegué de Brasil en donde estuve viviendo efectivamente hasta el último momento con todas y cada una de las personas ahora detenidas y el bebé que está esperando Marlene no es de su novio porque no tenía ninguno. Sergio efectivamente impartía castigos diversos y físicos de los cuales aún tengo marcas en mi cuerpo. Mari tenía un papel de convencimiento hacia las personas para que éstas accedieran a tener relaciones sexuales con Sergio al igual que Gloria. Lo único que espero es que unas jovencitas no hayamos podido engañar a las autoridades porque aunque me duela y me dé pena decirlo ahora eso fue lo que se pretendió. Las declaraciones hechas por Karina provocaron que Sergio hablara ante las cadenas televisivas estadounidenses. Atemorizado reveló lo que nadie imaginaba. Había tenido una hija con Gloria Trevi que había muerto a los pocos días de nacida. Cometió un error que tiempo después lamentaría. Paralelamente en Chihuahua se confirmaba el embarazo de Marlene Calderón. Tuvo un varón Víctor el décimo hijo de Sergio Andrade al que registró como madre soltera. Pese a los hechos su madre se mantuvo fiel a Trevi y Andrade al que incluso solicitó ayuda pública para pagar más del millón de pesos impuesto como fianza por el juez Héctor Talamantes para conceder la libertad condicional de la chica que hasta el día de hoy continúa en silencio sin rendir declaración ministerial alguna. Pero a las acosaciones habrían de sumarse cuatro integrantes más. Wendy Castelo y las hermanas de la cuesta mientras Gloria Trevi Sergio Andrade y María Portillo eran extraditados a México desde Brasil. La retractación de Karina Ayapor cambió drásticamente el panorama del clan Trevi Andrade El hecho de que la principal víctima denunciara a sus victimarios y relatara los castigos de todas las integrantes fortaleció las acusaciones en contra de la cantante y el representante pero además Karina puso a temblar al grupo cuando puso en entredicho la muerte supuestamente natural de la hija de Gloria Trevi se abrió así el episodio más peligroso para todo el clan En Argentina las cosas también habrían de dar un giro inesperado lejos del dominio y la presión de Andrade Liliana y Wendy empezaron a darse cuenta del maltrato al que habían sido sometidas y que ya no podrían continuar ocultando pero además la maternidad produjo en Wendy nostalgia por sus padres y temor de perder a la niña si el escándalo judicial la alcanzaba con una orden de aprehensión por si fuera poco las sospechas de Sandra Regueiro hermana de Liliana sobre las chicas y sus constantes cuestionamientos hicieron que Wendy Sonia y las menores Antonia y María Miel se mudaran al departamento 4 del número 2.121 en la calle Octavio Pinto alquilado por dos meses del 13 de julio al 13 de septiembre del 2000 sin embargo a mediados de julio Sonia Ríos emprendió el regreso a México por las amenazas de denuncia que Sandra Regueiro le expresó a mediados de agosto Wendy Castelo viajó con María Miel a Los Ángeles ahí se reunió con sus padres y fue llevada a Los Cabos inició entonces charlas con Carla para declarar contra Andrade encargada de la empresa Conexiones Americanas y de los abogados mexicanos Carla empezó a cansarse de la presión del representante quien además amenazaba con solicitarle el registro de Valentina en Brasil para hacerla pasar como Ana la hija de Gloria Trevi desesperaba además que Marlene ya había salido de la cárcel mientras que Katia continuaba encerrada debido a su primera declaración ministerial a favor de la pareja asimismo la familia se hallaba dividida entre Puebla y Chihuahua con gastos que rebasaban su liquidez económica por si fuera poco el tiempo se agotaba pronto Carola cumpliría los 18 años a diferencia del resto de las chicas por su minoría de edad su hijo y haber sido abusada y maltratada Carola tenía la posibilidad legal de iniciar una nueva averiguación previa que desencadenara un segundo proceso en contra de la pareja pero si no actuaba rápido la oportunidad se esfumaría consciente del descontento de las hermanas de la cuesta y de la posibilidad que estas declararan en su contra Sergio invitó a Carola a pasar su cumpleaños número 18 en Brasilia la estrategia ya no funcionó la familia de la cuesta quería a Katia fuera de la cárcel un día antes Carola y Carla rindieron declaraciones en el juzgado cuarto penal de Chihuahua a fines de octubre Katia se retractó y amplió su testimonial en contra de Sergio Gloria y María en noviembre Wendy Castelo se sumó a la causa voluntariamente se presentó ante el juez Héctor Talamantes los hundió tras nueve meses de cárcel Katia salió por disolución de pruebas en su contra en Brasil Sergio Gloria y María no tendrían la misma suerte el 7 de diciembre del 2000 por unanimidad de votos el Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió la extradición a México de Sergio Andrade Gloria Trevi y María Portillo hubo lágrimas fueron las de Gloria Ruiz la madre de la cantante quien acompañada por uno de sus hijos y la abogada Reina Navarro escuchó impávida la resolución dictaminada por los siete ministros rompió en llanto y exigió la ayuda de los organismos de derechos humanos internacionales no culpó ni procedió sin embargo contra el verdadero responsable de la desgracia de su hija Sergio Andrade hemos estado de colaborar sacando las verdades señora ya se concedió una extradición hasta cuándo van a ser inertes en esto señora hasta cuándo van a ser inertes en esto porque no la ayudan señora si usted ha pedido colaboración al organismo de derechos humanos porque usted no hace un apelo igual usted ha pedido a su amigo antes de ayer que los organismos de derechos humanos actúen usted no ayuda yo pido suplico suplico la ayuda de los derechos humanos que protejan a mi hija que defiendan los derechos de mi hija están condenando a mi hija por algo que ella no cometió que ella no hizo pero por qué no lo dice ella señora por qué no hace una declaración ya hasta cuándo van a permitir que la honda Sergio Andrade solicitaría refugio descuidando a la mujer que asestaría el peor golpe al grupo revelando el pasaje más siniestro del clan la muerte de la hija de la cantante y el vínculo con el grupo del diputado Eduardo Andrade a principios de abril pasado Carola de la Cuesta ratificó en la unidad de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua su denuncia contra Andrade Trevi y Portillo la ratificación planteaba la posibilidad de iniciar una segunda averiguación previa contra el productor la cantante y la corista al aportar nuevos testimonios de las jóvenes que no habían declarado en el proceso de Karina Yapor debido al tiempo y la distancia pero lo más importante permitía revelar ministerialmente el asunto más importante del clan que involucraba directamente a su hermana Katia Sonia Ríos Liliana Regueiro Gloria Trevi María Portillo y Sergio Andrade la muerte y desaparición de Ana con ese propósito el 7 de mayo la argentina Liliana Soledad Regueiro acompañada por su hermana Sandra llegó a Chihuahua para declarar voluntariamente en la denuncia de Carola de la Cuesta pero lo más importante Liliana estaba dispuesta a confesar cómo murió y qué sucedió con el cadáver de Ana Dalai su presencia y disposición sin embargo causaron molestia y temor en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua específicamente en el subprocurador Alejandro Astudillo quien el martes 8 de mayo sostuvo una reunión con la joven su hermana Moisés Llanes abogado de las hermanas de la Cuesta y Jesús Chávez agente del Ministerio Público durante una hora Astudillo evidenció su desconocimiento desinterés y temor sobre el caso Trevi y sentenció a Liliana Regueiro que declararía como testigo de Carola de la Cuesta pero de ninguna manera denunciaría lo sucedido con Ana pues argumentó ese tema no interesa a dicha instancia jurídica así el 12 de mayo Liliana Regueiro rindió su testimonial en la denuncia de Carola de la Cuesta y el 16 asistió al juzgado cuarto penal para declarar en el proceso de Karina Ayapor donde tampoco y a pesar del juez Héctor Talamantes pudo dar a conocer el presunto homicidio calificado y la ocultación clandestina del cuerpo de la hija de Gloria Trevi relato que no obstante dio a conocer públicamente a través de esta empresa en aras de desenmascarar a Gloria Trevi la farsa hecha por Sergio Andrade el tema por el que yo vine aquí es por lo que se sacó un libro en el que se me nombraba y en el que vengo de declarar una situación que pasó cuál es la verdad y no me dejaron declarar esa situación de hecho las personas que saben esta historia no me apoyan ni se quedan calladas no dicen realmente me quedé desconcertada con esta situación voy a las autoridades en dos ocasiones quise hablar en ninguna de las ocasiones me permitieron hablar del tema entonces realmente me siento desprotegida en ese sentido porque las personas que saben la verdad no quieren hablar y a las personas que ya saben del tema a las que les quise hablar del tema tampoco me lo permitieron entonces realmente no entiendo cuál es la situación por qué no decir la verdad el hecho de que yo estoy acá queriendo decir la verdad es porque quiero que Gloria abra los ojos que sepa cuál es la verdad yo sé que ella quiere saber entonces yo no estoy lucrando con esto yo no quiero dinero de esto yo quiero que se sepa la verdad quiero sentirme tranquila quiero irme tranquila por una cuestión personal de corazón y de conciencia no obstante dispuesta a ser escuchada Liliana Regueiro interpuso el primero de junio una denuncia en la unidad judicial de delitos especiales contra la honestidad y las personas en Córdoba Argentina por el abuso físico y psicológico que sufrió cinco años en contra de Sergio Andrade y continúa dispuesta a declarar en el momento que la autoridad así lo requiera la muerte de la hija de la cantante tema que sin embargo se niegan a abordar el resto de los integrantes y las autoridades mexicanas con la declaración testimonial de Liliana casi todas las que fueran integrantes del clan Trevi Andrade ya han declarado en contra del manager y la cantante solo falta Marlene Calderón Gabriela Holguín amparada de las órdenes de aprehensión y desaparecida desde el inicio de este escándalo y Sonia Ríos Pérez esposa de Sergio Andrade quien continúa bajo el dominio del representante y la que aún mantiene uno de los secretos más dramáticos en la historia del grupo ¿y tu hijo? o sea y mi hijo yo no tengo ningún hijo o sea ¿qué hijo dices? pues el hijo que tiene Eduardo Andrade ¿no? el hermano de Sergio Andrade tiene tu hijo no estoy equivocado de acuerdo con Karina Ayapor Wendy Castelo Edith Zúñiga y Liliana Regueiro entre Sofía y Antonia Sonia sí tuvo un tercer hijo con Sergio el menor nació en diciembre de 1993 pero por ser varón fue abandonado por Sergio Andrade en la casa de Coatzacoalcos de su madre Justina según Regueiro ese niño fue registrado legalmente por el diputado Eduardo Andrade quien lo rodeó del cariño y la solvencia que sus padres biológicos no quisieron brindarle fue fue el 93 porque fue un año después de que ella se fue con Gloria Trevi fue tendría unos siete ocho meses de embarazo y estuvo tres semanas más o menos aquí con nosotros nada más nos dijo que era un muchacho pero nunca dijo nombres yo seguí preguntando por lo mismo que tuvo como salió dijo que vivía con él ya después me dijo que están separados algo así la verdad ya no recuerdo pero nunca supe en realidad quién fue el padre de ese bebé yo vi a Sonia embarazada más no vi nunca al niño y no supe dónde quedó de eso me cuesta hablar o sea me es difícil porque me duele por Sonia pero la versión es que lo hicieron perdedizo que él lo entregó a otra persona sí yo pienso nunca nadie me explicó ni me dijo pero es lo que yo supongo es mi imaginación y es lo más seguro tú mencionas otro hijo de Sonia Ríos es un hijo varón sí qué pasó con ese niño lo dieron lo dieron ¿quién? Sergio ¿a quién lo entregó? al hermano al señor Eduardo Andrade ¿él le entregó su propio hijo a su hermano? sí y que él como él no quería van a niños varones en la familia o sea nunca aceptaba a los varones entonces los regaló él no le interesaba tener un hijo varón y según él le hacía un favor a su hermano ¿este niño hace cuánto tiempo nació? ya tendrá como siete años aproximadamente seis, siete años ¿tú conoces su nombre? Eduardo Eduardo Eduardito le dice ¿fue reconocido por Eduardo Andrade? sí ¿sergio Andrade en algún momento lo vio? sí recuerdo una vez que fue al hermano a la playa invitado por él y llevó al niño aproximadamente habrá tenido como tres años en esa época y él sí lo vio lo trató o sea pero con la distancia de como si fuera su sobrino pero aún más distancia Eduardo Andrade ¿sabe quién es la madre de ese niño? sí ¿sí lo sabe? sí que es Sonia Ríos sí Sonia Ríos entonces sabe dónde está su hijo sí ¿ella te lo dijo alguna vez? él lo dijo él lo dijo enfrente de ella y ella también lo comentaba de repente se ponía a hablar y decía pues sí yo a mi hermano le di a mi hijo y este este por hacerlo un favor y tú sabes cómo a veces me paga y todo un montón de situaciones y lo comentaba así enfrente de todas yo realmente no puedo entender cómo esta chica a quien no conozco no la he tratado no ha tratado a mi familia bueno a mi familia directa no por supuesto a mi hermano sí cómo pueda ser una afirmación que resulta difamatoria que puede causar un enorme daño un enorme perjuicio a mi familia a mi hijo y yo no puedo permitir que se arroje la menor duda sobre su filiación tratándose de mi hijo tengo que afrontarlo tengo que refutarlo y creo que por única vez será esta la única ocasión que frente a algún medio yo me refiero a este tema solo por ese hecho tengo que dejarlo muy claro pero desde su cárcel en Brasilia Sergio Andrade insiste y teje una nueva telaraña desde su detención Sergio Andrade ha intentado evadir su regreso a México y enfrentar de una vez por todas el proceso judicial en Chihuahua al que inevitablemente tendrá que llegar ha dicho ser víctima del síndrome de Guillén Barre pero en menos de un mes aparece sumamente delgado y recuperado ante las cámaras en un principio negó haber embarazado a las chicas y año y medio después envía cartas dedicadas a los menores reprochando que las madres familias autoridades y TV Azteca lo mantengan privado de su libertad y le nieguen la posibilidad de ejercer su paternidad ha asegurado tener enemigos políticos pero su propio hermano lo ha desmentido ha defendido a las chicas pero cuando estas declaran en su contra afirma sin pruebas que lo hacen por presión jurídica y pagos de esta televisora ha alardeado tener fuertes pruebas para su defensa pero estas se reducen a fotos y cartas que producen risa aseguraba que su vida corría peligro en las inseguras cárceles de Chihuahua pero en la prisión especial de Brasilia ya fue víctima de un motín dice que lo matarán una vez que pise México pero no existe en este país ningún tipo de amenaza en su contra emulando a su compañero de prisión el general Lino Oviedo solicita traslado de prisión domiciliaria pero el supremo tribunal federal se lo niega insiste en lograr refugio vía organismos de derechos humanos sin respuesta y en el colmo sin estar aún divorciado de Sonia Ríos anuncia su quinta boda civil con la brasileña Silvia Ver curiosamente mujer poco agraciada de 47 años y contratada por sus propios abogados para encargarse de los asuntos migratorios de Andrade Trevi y Portillo en los hechos nada le ha funcionado y en cambio con sus estrategias Sergio Andrade solo ha confirmado lo que alguna vez confesó a Liliana Regueiro al inicio de su detención tiraría y agotaría todas las cartas necesarias antes de enfrentar el proceso en Chihuahua donde tanto al manager la cantante y la corista les fueron negados los amparos él va a hacer lo que sea lo que sea por quedarse allá él me dijo que las opciones de él eran matar a alguna persona estando dentro para que las leyes lo juzguen allá y no tener que venir a México lo de la niña y hasta la hija de Gloria y este y y buscar enfermarse que es uno de los casos que ya hizo porque es una persona que como se maneja maneja tanto psicológicamente a las otras y se sabe él manejar como para enfermarse que la gente lo crea porque es tan actor es tan buen actor como para que le crean al día de hoy Sergio Andrade Gloria Trevi y María Portillo suman más de 500 días en la cárcel esto no les contará si llegan a Chihuahua donde ahora sí serán inevitablemente separados quizás haga falta esto para que Gloria Trevi como el resto de sus compañeras reaccione y se deslinde del hombre que la rodeó de éxito pero también la arrastró totalmente en su caída implicándola en la muerte de su propia hija soy Laura Suárez buenas noches los espero la próxima semana que es el mismo que ahora me gusta en el interno oh no oh no oh no 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 puedo reponerme de tu forma tan fuerte de abrazarme y si salías que no iba estaba en la muerte que no iba que no iba que no iba que no iba Gracias por ver el video.